Oh, 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 oh El centro de luz, el centro de luz, el centro de luz, el centro de luz, brillo por ti. El centro de luz, el centro de luz, el centro de luz, brillo por ti. El centro de luz, brillo por ti. El centro de luz, brillo por ti.